Continuamos con Tu Punto de Encuentro Continuamos en Tu Punto de Encuentro y seguimos con más música En este momento tenemos a Alex Orozco, él es también participante de Ídolos 2017 Y para nosotros es un placer tenerlo aquí Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado a este programa Muy contento de estar acá compartiendo en esta tarde con ustedes y con todos los televidentes De verdad que me siento muy feliz y gracias pues a Ídolos que me hicieron pues esta invitación Género musical, viejo Alex Música popular Ahí estamos usando ahorita la pista porque ahorita va a cantar Va a cantar ¿Usted también tiene canción inédita? ¿Como una amiga mía por ahí? No, propia pues escrita por mí no Entonces con qué veros vamos a ir este próximo viernes Vamos a cantar dos canciones del Charrito Negro Para el viernes, ahí quedan totalmente invitados todos ustedes Y los televidentes también en el Casino Real Playa ¿Cuáles canciones del Charrito Negro se pueden decir? Sí, claro que sí A Punta de Trago Y Corazón tú la elegiste Ah, dos canciones buenísimas Sí, a los esperamos Es lo que escucharon es a Punta de Trago Corazón tú la elegiste a Punta de Trago A Punta de Trago Dios mío Eso es verdad ¿Cómo ha sido este proceso de Ídolos 2017 Alex? No pues ha sido excelente, apenas estamos empezando y nos hicieron pues una audición Y esta es la primera presentación pues que vamos a tener Muchas nervios ¿Has conocido alguno de tus rivales, contrincantes de tu mismo género? Pues algunos, algunos No he tenido la oportunidad de conocerlos a todos Y de verdad que pues que hay mucho talento De verdad que hay mucho talento Ay Alex, yo quiero escuchar ¿Con cuál nos vas a deleitar hoy aquí en tu punto de encuentro? Porque pues para ir viendo a ver qué tal Esto está muy reñido, aquí hemos tenido muchos de música popular Dele que suene la pista Porque aquí está Alex Vamos a cantar Alex Orozco Vamos a cantar ¿Cuál? Te olvidaré Es una canción que grabé Es composición del señor Argemiro Jaramillo El poeta del despecho Y señor por acá amigo nuestro y de la casa Dele viejo Santi Entonces con Alex Orozco Nos fuimos Que importa que te vayas Sin ti también yo vivo Sé que estaría afligido Por un tiempo no más Pero al ver que no tengo tu cariño conmigo Me resignó el olvido Y de mi alma saldrás Fui tuyo mucho tiempo Más sé que hay otro hombre Va pronunciando el nombre Que yo antes pronuncié Más sé que hoy en tu vida Solo soy un recuerdo Sé que me lleva tiempo Pero te olvidaré No moriré en las sombras Si tu luz no me alumbra Ya conozco la ruta De la desilusión Después de tantos golpes El alma se acostumbra Y se va convirtiendo De piedra el corazón Ay Dios mío De piedra el corazón Ay no Y esto a punta de agua Alex Tus redes sociales por favor Me encuentran en Youtube Como Alex Orozco Aquí En Facebook Aquí Ahí también lo encuentran Dele En Youtube ¿Cómo? En Youtube como Alex Orozco En Facebook como Alex Orozco Y en Instagram Alex Orozco1978 Facilito Y el viernes Lo encuentran en el casino En el casino Real Playa A las 7 de la noche Ahí quedan totalmente Invitados todos ustedes Y Los televidentes también Los esperamos